Bueno, fundamentalmente es la permanente observación y cuando hay esa magnitud de gente en el río es muy complicado poder estar atento a cada uno de los bañistas que hay. Entonces, por más ojos que haya, es decir, siempre una distracción, y estamos hablando de segundos a lo mejor, porque desaparece de la superficie un niño y no sabe si está buceando, si está nadando, y si tiene que observar todo el panorama, así es evidentemente que es muy complicado, es decir, la cantidad de gente que tendría que estar mirando para ver que no ocurra nada, sería a lo mejor imposible hacerlo. De todas maneras, son los mayores que andan con esos chicos quienes tienen que prestarle más que atención, porque es una distracción, ya pasó una vuelta, si se recuerdan hace un par de años atrás, se ahogó un chiquito y estando la madre ahí en la orilla conversando con otras señoras, y en ese instante nomás ya fue fatal la consecuencia de esa distracción. En esto hay que prestarle más que atención, y fundamentalmente a los mayores, y por más que ellos quieran bañarse en una zona que es más profunda, con los niños no tienen que concurrir directamente a esos lugares, tienen que ir donde está el playo, donde los puedan vigilar, aunque no puedan nadar, es decir, ahí más que atención hay que prestarle. ¿Que las aguas no sean claras también es un factor negativo? Por supuesto, es decir, si ocurren estos accidentes en una pileta de natación, que son aguas transparentes, que está todo el mundo bañándose, disfrutando, han ocurrido incidentes de este tipo, en donde ha habido ahogados con toda la concurrencia, quiere decir que cada uno está en lo suyo, el mayor que anda con el chico, es quien más atención tiene que estarle prestando, puede sacar los ojos de encima, porque estos en segundos nomás ya pueden tener una consecuencia no deseada. ¿Debe haber una mayor cantidad de bañeros, por ejemplo, en estos lugares, donde hay mucha gente, donde ocurre una masiva cantidad de público? Bueno, la cantidad de bañeros supuestamente uno piensa que va a ser mejor, si tuviera más que suficiente, porque mientras más ojos haya prestándole atención, y que no se distraigan y que estén atentos a lo suyo, todo este aglomeramiento que ocurre en los balnearios o en las piletas, aún con todos los ojos que puedan estar atentos, pueden llegar a ser siempre insuficientes. Fundamentalmente es con el tema de las crecientes, es decir, ahí sí participamos, aunque sea responsabilidad de la provincia, porque las consecuencias las va a pagar la ciudad, entonces en ese caso sí tenemos una participación de oficio, aunque más no sea, teniendo una alerta temprana, o conocer las precipitaciones que ha habido en la zona de las sierras, en la cuenca que es tan amplia del río Cuarto, es decir, también poder llegar a tener algún día sensores de creciente con la posibilidad de que esa alerta esté en tiempo y forma, no necesariamente que estemos acá una hora o dos horas de la posibilidad de una creciente importante, sino tenerla con tiempo, ya sea por las precipitaciones y por las crecientes. Antes teníamos, que le decíamos nosotros, el criollito madrugador, que era una persona que vivía al lado del río, ahí en el Paso del Cuco, que con la Comisión Honoraria de las Márgenes del Río tenía una comunicación directa. Ese vigía que teníamos ahí avisaba con tiempo cuál era la creciente, eso nos daba tiempo, más allá del caudal que podía haber traído el río en ese momento, hacía una comparación de crecientes anteriores y nos daba la pauta qué velocidad podía llegar a tener teniendo un panorama así de todas las precipitaciones en la amplitud de la cuenca. Y eso nos daba entre seis y nueve horas como para preparar una evacuación o hacer un recorrido de la gente que pudiera estar en el río para que evacúen el lugar, dejar el lecho del río y ponerse en zona segura.